Sinceramente pensé que iba a gastar menos por semana, vamos a poner a París de referencia y la verdad es que no está nada caro, todas las universidades, casi todas las universidades tienen un restaurante universitario, al menos todas las públicas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, espero que estén muy muy bien. Si quieres ser estudiante en Francia y no sabes más o menos cuánto dinero necesitas, este video es para ti. Primero que nada, para los que no me conocen, yo soy Fefe y soy una mexicana viviendo en Francia desde hace cuatro años. Esta semana cumplí cuatro años aquí y estoy súper feliz. Si es la primera vez que me estás viendo, te cuento rápidamente mi historia. Yo me vine a Francia hace cuatro años como au pair, au pair es algo así como niñera y trabajé durante todo un año con una familia francesa cuidando a sus hijos, así aprendí francés y después me metí a la universidad. Entonces hoy estoy en mi último año de licenciatura, en mi último semestre, mis últimos meses de licenciatura y si te interesa la vida de au pair, de estudiante o de latino en Francia, te recomiendo suscribirte. Y ahora sí, comencemos con el video de hoy. Como se los anuncié en el video pasado sobre trabajos en Francia, en este video vamos a hablar sobre dinero. En el video pasado hablamos un poco de salarios, tipos de trabajo, horas permitidas para trabajar, etc. Y ahora en este video vamos a hablar de los gastos. Ya hablamos del ingreso, ahora vamos a hablar de los gastos. Obviamente no puedo hablar por todos los estudiantes, no puedo hablar por todos los latinos en Francia. Ya saben que aquí les comparto más que nada mis experiencias. Así que vamos a ver cuánto gasto en una semana viviendo en Francia. Para que sepan, yo no gasto mucho, soy una persona que puedo pasar semanas sin gastar un solo peso. Y lo que gasto es más que nada en comida. Si ya me conocen, saben que me encanta comer, me encanta comer bien. Y creo que de verdad es en lo que más gasto. No gasto en ropa, no gasto en productos de belleza, no gasto, no gasto en casi nada más que en comida. Entonces, les voy a desglosar día por día cuáles fueron mis gastos. Pero antes de eso, vamos a hablar de los gastos mensuales. Porque si les doy un aproximado por semana, van a decir como, ah, ok, pero cuánto se paga de renta, cuánto se paga de teléfono, de transporte, etc. Esas son cosas que se pagan mensualmente. Y lo que voy a hacer aquí es que las voy a amortizar, las voy a extender semana por semana. Entonces, de gastos mensuales, tenemos obviamente la renta. Aquí quiero hacer una aclaración súper importante porque mi renta es muy barata. O sea, yo pago casi nada de renta porque tuve suerte. Tuve la suerte de tener un amigo que estaba buscando roomie y a quien no le importa mucho el dinero. Entonces, no me cobra nada caro. Pero ya les compartí en otro video que les dejo por acá arriba el precio aproximado de las rentas en diferentes ciudades de Francia. Pero bueno, vamos a empezar con la renta. De renta yo pago 200 euros al mes ya con servicios incluidos. Entonces, 200 entre 4 semanas que tiene el mes son 50 por semana. Voy a irlo anotando porque si no se me va a olvidar. El siguiente gasto mensual que tengo es el transporte. Pago un abono al transporte público en mi ciudad que me cuesta 23 euros al mes. Entonces, por semana serían 5 euros con 75 centavos. Después de eso tomamos en cuenta también Spotify y el plan del teléfono. Spotify para estudiantes cuesta 4 euros al mes, o sea, 1 euro por semana. Y de mi teléfono también pago muy poco porque estoy conectada a la suscripción de Loic. Y él tiene tarifas más bajas porque tiene un tiempo con la compañía y tiene dos líneas, la mía y la de él. Entonces, bueno, este precio también es más bajo de lo estándar. De teléfono pago 10 euros al mes, o sea, 2 euros con 50 centavos a la semana. Y esos son todos mis gastos mensuales. Y ahora sí vamos a ver día por día. Comenzamos el lunes 13 de febrero. Ese día amanecí en casa de Loic. Y antes de irme a la escuela me di cuenta que había olvidado mi tarjeta del transporte público en mi casa. Entonces tuve que comprar un ticket de bus, un boleto de ida, un boleto de vuelta y en total fueron 3 euros. Normalmente esto no lo pagaría en una semana, pero pasa que se te olvida la tarjeta del bus y tienes que pagarlo. Así que esta semana me tocó pagarlo y fueron 3 euros. Después, ese mismo día, como no salí de mi casa, no me llevé un snack para botanear. Porque los lunes termino hasta las 6.40 de la tarde. Y de 1 de la tarde a 6 de la tarde me da hambre, entonces me como un snack. Pero no me llevé nada, así que tuve que comprar en la maquinita de la escuela, en la maquinita esta automática. Me compré unas magdalenas con chispas de chocolate y me costaron 1 euro con 60 centavos. Este es otro gasto que no hubiera hecho en una semana normal. Bueno, de hecho sí, porque me quedo varios días en esta casa, en casa de Loic. Y cuando no me organizo bien, pues no tengo que llevarme. Pero normalmente si salgo de mi casa, me llevo siempre un plátano y algunos cacahuates o algunas almendras, nueces, lo que sea. Pero bueno, cuando no me organizo, gasto más. Y el lunes eso fue todo. Y ahora vamos a el martes. El martes tenía varias cosas que hacer, porque el martes no tengo clases. Entonces aprovecho para hacer lo que tenga que hacer. Y ese día tenía que hacer compras. Compras del súper, porque me faltaban verduras, huevo, crema, varias cosas. Y también tenía que comprar urgentemente una luz para mi scooter. Porque últimamente doy clases en la tarde-noche y salgo de noche de dar clases. Y en el scooter eléctrico no tienen más que la luz de freno. Y es una luz que está abajo, entonces no se ve tanto. Y ya van varios coches que me dicen como, hey, no te ves. Entonces dije, es urgente, imperativo comprar esta luz, porque puedo tener un accidente. Entonces el martes, eso fue lo que hice, primero fui al supermercado. En el supermercado tengo una tarjetita como de cliente fiel. Y esta tarjetita la paso en una máquina y me dan otro aparato con el que escaneo todo lo que voy a comprar. Y una vez que terminé de hacer mis compras, dejo el aparato al lado de la caja. Porque yo tomo la caja rápida, la caja donde tú te cobras. La verdad es que me da pavor hablar con la gente de servicio, me da pavor hablar con cajeros, me da pavor hablar con los panaderos. No me gusta interactuar porque, no sé, me pongo muy nerviosa. Fíjense, aún después de cuatro años me pongo muy nerviosa. Bueno, X, ese no es el tema. Me pongo muy nerviosa. Entonces mejor paso por la caja rápida. Dejo mi aparato al lado de la caja rápida. Paso mis artículos. Paso otra vez mi tarjeta de cliente fiel. Y en el súper al que voy tienen un acuerdo o una ventaja para estudiantes porque enseñando tu tarjeta de estudiante puedes tener 10% de puntos payback en tu cuenta de todo lo que compraste de la marca del súper. Entonces para mí eso es maravilloso porque compro casi todo de la marca del súper y siempre me regresan como dos euros. A veces hasta cuatro euros. Y con eso pago las siguientes compras. O sea, lo descuento de las siguientes compras. Pero bueno, esta vez en el súper gasté 28 euros con 89 centavos. Y ese día pensé en grabarles todo lo que compré. Así que ahí les va el video del martes. Ya volví del súper y les voy a enseñar todo lo que compré. Me gasté menos de 30 euros. Les voy a decir exactamente cuánto. Me gasté 28 euros con 89 centavos. De los cuales hay que quitarle alrededor de 5 o 6 euros. Porque compré leche para Luik y café para Luik. Pero bueno, con aproximadamente 25 euros lo que compré es lo siguiente. Totopos, obvio, para los chilaquiles. Que por cierto, hoy quiero cenar chilaquiles. Bananas. Pasta. Un snack como entre comidas me da hambre. Entonces como unos cacahuates o fruta. Ya no compro pastelitos o como bocadillos empaquetados. Mejor como frutas o este tipo de cosas. Como nueces, cacahuates, arándanos. Nada más por payasa. Mozzarella. Un pepino. Ay no, se me olvidó comprar un limón. Me quería hacer un pepino con limón. Ay bueno. Frutas. De frutas traje. Una calabaza. Dos zanahorias. Un pimiento morrón rojo. Y otro amarillo. Compré crema, queso, camembert. Se los enseñé también en el video pasado. Una salsa de aceitunas con basilic, albahaca y tomates. Una cosita así concentrada de tomates. Porque cuando no es temporada de tomates, ahora decidí que cuando no es temporada de tomates, mejor voy a comprar cosas así como concentrados de tomate o latas de tomates en vez de los tomates que hay en el súper. Porque no es temporada de comprarlos. Y por último, un queso feta para los chilaquiles también. Y bueno, así se ven 25 euros de supermercado. Compramos todo esto. Y esto me va a durar alrededor de una semana y media, dos semanas. Normalmente es con esto y con lo que tengo ya en el refri y en la alacena, es suficiente para una semana o dos semanas. Bueno, fui a una tienda departamental a encontrar, a buscar mi lucecita para el scooter. Me encontré con una cosa súper práctica porque tiene un imán. Con el imán lo cierras en donde quieras, lo amarras. Ah, bueno. Y me puse luego luego esta luz para regresar del súper a mi casa. Está mega potente. Tiene tres modalidades. La luz así, la luz roja y la que parpadea. Así estoy segura de que no me van a matar en la calle. Y se puede recargar con un cable. O sea que no tengo que estar comprando pilas ni nada. Y ese aparatito me costó 14 euros con 99 centavos. Para que sepan yo todo, casi todo lo pago con tarjeta porque es muy raro que tenga efectivo conmigo. Aquí en Francial puedes pagar con tarjeta hasta 50 centavos, un centavo. Todo se paga con tarjeta. Y bueno, eso fue todo por martes. Pasemos al día miércoles. El miércoles el único gasto que tuve fue comida. Porque cuando tengo clases en la escuela desde temprano, en la mañana, a mediodía, en la pausa, comemos en el restaurante universitario. Y la verdad es que no está nada caro. Todas las universidades, casi todas las universidades, tienen un restaurante universitario. Al menos todas las públicas. Y una comida completa en este restaurante cuesta 3 euros con 30 centavos. O sea, de verdad, regalado. Y te dan un plato bastante completo. Tienes una charola, se maneja por puntos. Tienes una charola y en tu charola puedes tener hasta 10 puntos. Entonces, por ejemplo, una entrada cuesta 3 puntos. Un postre cuesta 2 puntos. Queso. Como ya saben que francés es queso. Entonces tienen como un platito con un pedazo de queso. Y ese pedazo cuesta 2 puntos. Frutas cuesta 2 puntos. A veces 3 puntos. El platillo principal cuesta 5 puntos. Y el agua y el pedazo de pan. Porque si tienes queso, quieres pan. O nada más porque sí, porque eres francés, quieres una baguette. El pedazo de pan y el agua es gratis. Y yo siempre me voy al... Hay como stands. Está el stand vegetariano. Está el stand de parrilladas. El stand italiano. El stand como de aquí y de allá. Como platillos internacionales. Y yo siempre me voy al vegetariano. Porque evito comer carne. Y por lo general tienen variedad de cosas. Y yo casi nunca tomo una entrada. Porque no me gusta lo que ponen. Ponen así como zanahorias. Pero sabes que no son zanahorias hechas por ellos. Son como zanahorias de paquete. Con vinagre, con aceite balsámico y cosas así. No me gusta. Luego ponen como huevo cocido con mayonesa. No me gusta. Y bueno, ponen varias cosas que no me apetecen. Entonces generalmente tomo un yogur. Un plátano o una manzana. Y mi platillo. Y por todo eso pago 3 euros. Nada más 3 euros. Y bueno, el miércoles es todo lo que gasté. Ese día tuve clases todo el día. Hasta las 4 y media. Y ya. Y ahora vamos al jueves. El jueves también tuve clases en la mañana. Y luego tenía clases en la tarde. Entonces comí. Íbamos a comer en la escuela. Pero un amigo dijo. ¿Por qué no vamos a Burger King? Entonces fuimos a Burger King. La verdad de esta compra me arrepiento. Porque hace mucho que no comía Burger King. Entonces dije como. Ah sí, qué rico. Pero al final no estaba tan rico como me lo imaginaba. O sea, como que tenía esta idea de que. Ay, qué rico una hamburguesa, ¿no? Pero no me gustó. Y aparte me cayó súper mal. Como que ya no estoy acostumbrada a comer comida rápida. Y toda la tarde me sentí así como de. Estaba súper inflamada. Aparte tomé refresco, soda. Y yo casi nunca lo hago. Porque no me gusta. No me gusta el gas. Entonces bueno. Me arrepiento de esta compra. Me pedí un menú. De una hamburguesa vegetariana. Con doble carne y bacon vegetariano. Una Fanta. Y papas fritas. Y por esto pagué 10 euros con 80 centavos. Y bueno. Eso también fue todo lo que gasté el jueves. Después de la escuela fui a dar clases. Y luego fui a mi casa. Y luego el viernes. El viernes comí en mi casa. Desayuné en mi casa. Me alimenté en mi casa. Así que no gasté nada en comida. Pero en la noche. Loik y yo quedamos de cenar. Y se le ocurrió hacer un risotto. Entonces dije. Ah, ¿por qué no llevar vino blanco? Y pasé a comprar un vino blanco. Que me costó 3 euros con 45 centavos. Y el sábado. El sábado normalmente doy clases. Pero ahorita son vacaciones en Francia. Entonces mi alumno se fue de vacaciones. Y tuve un día de flojera total. No hice absolutamente nada. Vi 3 documentales de leones. Porque me encantan los documentales de naturaleza. Estuve todo el día en pijama. No me bañé. No salí para nada de casa. Entonces no gasté nada. También me alimenté en casa. Es muy raro que yo pida comida a domicilio. Antes lo hacía cuando vivía con Loik. Pero desde que vivo sola. No lo hago. Porque es muy caro. Y aparte me gusta cocinarme. Me gusta hacerme de comer cosas ricas. Las cosas que se me antojan las hago yo misma. Entonces no gasté absolutamente nada. Y por último domingo. O sea hoy. Todo está cerrado. El domingo no abren tiendas. Ni siquiera el supermercado. No abren nada los domingos. A veces hay unos supermercados que abren hasta mediodía. Pero no salí hoy. Ahorita voy a salir a dar clase nada más. Y ya. Así se termina mi semana. Entonces vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver cuánto gasté. De gastos mensuales que vamos a contar para esta semana. Fueron 59 euros con 25 centavos. Eso es como lo que cada semana tendría que pagar. Pero lo pago por mes. Y de todo lo que compré en esta semana. Son 66 euros. Sinceramente pensé que iba a gastar menos por semana. Normalmente gasto menos. O sea si no hubiera comprado el Burger King. Y si no hubiera comprado la luz para mi scooter. Hubiera gastado por ahí de 40 y tantos euros. Esto es lo que yo creo que normalmente gasto. Pero bueno. Así fue esta semana. No les voy a mentir. Y gasté 66 euros. Lo que nos da un total de 125 euros con 25 centavos. O sea que yo puedo cubrir mis necesidades básicas. Ganando 500 euros al mes. No gano 500 euros al mes. Ya les expliqué en el video pasado que mi salario no es fijo. Pero esto es un promedio. No gasto 66 euros cada semana. Hay semanas donde gasto 30. Hay semanas donde gasto 40. Pero les digo que esto es un promedio para que se den una idea de los gastos. Aquí tienen el complemento del otro video. En el otro video les conté que un estudiante puede ganar hasta 700 euros al mes. Que les va a permitir cubrir sus necesidades básicas. También depende mucho de en qué ciudad vivan. Yo vivo en una ciudad que no es tan cara como París. Vamos a poner a París de referencia. Porque sé que mucha gente sueña con irse a París. Entonces París es muchísimo más caro. Un alojamiento no te va a costar menos de 500 euros. A menos que ibas tal vez en una residencia universitaria. Pero es difícil encontrar lugar. Y todo es muchísimo más caro en París. El transporte, restaurantes, alojamiento. Entonces eso también es a considerar. Y bueno espero les haya servido este video. Espero les haya gustado. Si les gustó no olviden darle like. Y si aún no están suscritos les recomiendo suscribirse. Para que no se pierdan los siguientes videos sobre la vida de estudiante. Y el mes de marzo vamos a cambiar de temática. Por acá les dejo también mis redes sociales por si quieren seguirme. Y les deseo un muy muy buen inicio de semana. Adiós.